Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde se dan más casos de intimidación escolar, comúnmente conocida como bullying. Según los expertos, los indicadores no son exactos, porque la mayoría de los niños no cuentan por temor a ser agredidos. Ahora, el Internet se suma a estos escenarios de acoso. Para los expertos en la actualidad, la intimidación escolar es mucho más preocupante, dado que ahora trasciende fuera de las paredes de las instituciones educativas. Antes llegaban a la casa y se sentían seguros porque no estaban siendo intimidados. Ahora llegan a la casa y les llegan mensajes al celular, les montan blogs o les ponen muchas veces competencias para que le den like a una situación de intimidación. Más del 15% de los niños en Antioquia son objeto de intimidaciones. Para los expertos, también es necesario tratar a el intimidador. Quienes se intimidan también tienen problemas muchas veces en sus relaciones interpersonales, pueden verse también excluidos. En la mayoría de los casos, los niños no cuentan por miedo, así que esté atento a los cambios comportamentales o acciones como no querer volver al colegio. Y en caso de identificar que el pequeño está sufriendo bullying, busque ayuda profesional. Y es que el bullying es responsable de historias desgarraduras. Durante toda su vida, Anderson ha tenido que aguantar las intimidaciones y el acoso de sus compañeros del colegio debido al tamaño de sus orejas. Hoy su vida está a punto de transformarse porque será uno de los beneficiarios de IQ Te Quiere, una campaña gratuita de cirugías que busca devolverle la sonrisa y la alegría a los niños de Antioquia. 11 años de edad y los mismos soportando y aguantando las burlas por parte de conocidos y compañeros. Me hice dumbo, me calvancean siempre. Su corazón se llenaba de tristeza y aunque buscaba ayuda en su mamá y los docentes de la institución, esto no mejoraba. Por su cabeza pasaban miles de ideas, como la de perder el valor de ser feliz. Sacarlo no, sino pedir una ayuda para el niño, una cirugía o algo. Pero atrás quedan esos días de tristeza y de burlas por el tamaño de sus orejas. Hoy, Anderson será operado en la jornada número 21 de IQ Te Quiere. Y según él y su familia, este será un nuevo comienzo. Yo le mando un mensaje a todos los niños, que no se dejen, que le diga a alguien conocido, a la madre, a la profesora. Hoy este niño le agradece a los médicos que van a regresarle la alegría y la tranquilidad a su vida. Es una responsabilidad muy grande, pero a la vez es mayor la felicidad que nos da poder colaborarles a estos niños, poderles devolver la sonrisa, poderles devolver la seguridad, que puedan llegar a sus colegios y confrontar a los niños que los han estado molestando ya sin temores. Con las jornadas de cirugías plásticas gratuitas, ya le han regresado la felicidad a cerca de 900 niños.